Tú eres el aire que respira mi alma y en la soledad Mi amante, mi amiga, mi luz y mi guía y eres para mí Cada ratito que paso contigo es para mí como un sueño Esta mágica especial, simple y natural Ella es lo que siempre soñé La reina de mis sueños en la que me enamoré Tú, solo tú, sensual y cariñosa Elegante y diferente a las demás Tú, solo tú, sensual y caprichosa Ella es como un sueño hecho realidad Oh, 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 oh Le pido a Dios que me alcance la vida para estar contigo Los dos de la mano contigo a tu lado, junto hasta el final Yo te prometo que nunca ni nadie podrá separarnos Es tan dulce y especial, digna de admirar Ella es lo que siempre soñé La reina de mis sueños en la que me enamoré Tú, solo tú, sensual y cariñosa Elegante y diferente a las demás Tú, solo tú, sensual y cariñosa Elegante y diferente a las demás Tú, solo tú, sensual y cariñosa Elegante y diferente a las demás Tú, solo tú, sensual y cariñosa Ella es como un sueño Es tu realidad Solo tú 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 Gracias por ver el video.